El mandatario regional comunicó que la Guardia Nacional ha reforzado la seguridad en el Estado, de tal forma que desde enero hasta el mes de agosto se ha presentado una baja delictiva de un 22%. Esto lo se está haciendo ahora en el marco de ese espíritu cívico-militar en el que está actuando nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Yo tengo la absoluta convicción de que las decisiones que hoy se tomaron en la creación de esos tres destacamentos van a contribuir muy sustancialmente a la seguridad del Estado. Estos anuncios fueron realizados durante la activación de los destacamentos 522 que estará ubicado en el criogénico de José, el 524 en San Diego de Cabrutica y el destacamento de seguridad urbana ubicado en la zona norte. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzuate, Guiné.